Mierda 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 Ya pasó una ¡Cualo bájalo a que no les to... ¡Sale! ¡Aaah! 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 ¡Ooooy! ¡Ooooy! Mierda 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 Cuén ogos, cuén ogos när tomamos Pero tinde tomada se lo lleven ¡Mierda! ¡Aaah! No Tienes, Martins es no? No, el otro Martins ya ha pasado Uy, has visto esa cura? De la pilla no? Es la pilla Eso queda de la pilla Mira En el 5 Vean las hojas de ruta Vean las hojas de ruta Es el de Cusco este El Dyer en el Ford Fiesta Rally 3 Ocho máquinas en total Que hicieron su paso por nuestro punto Mira esa Es Renables esto Renables El Cusco El Cusco La 328 Co Charequipa K Ese El Cusco Empezamos la transmisión Uy, dios Pisándole con todo, se ve a los orejos Ooooooooh, que a la vista Madre Chucha La siguiente máquina Los hermanos Medina La Pantera Medina, amigos Pisándole con todo Coooooooh Ya la vista Coooooooh Ya la vista Miguel Alaiza Con colores de Alianza Lima El Subaru La 612 de Miguel Alaiza Pisándole a fondo Pistándole a fondo Coooooooh 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 Ya la vista Coooooooh 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 Cooooo Coooooooooooo Un Bruno, un Ford Chucha Chucha Johan Castillo En el Toyota Starlet Petrolerito Chucha 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 3 de marlos Toda maquina Carlos Castro Rally 3 Gooo A la vista De las camaras de Rally 3 A ver el espectáculo que nos va a regalar acá Es de los Rallys Chucha Ah Ella está pisándole con todo Amigos También Caguana Hay luz Increíble la entrada Chucha Sumalo El Toyota Highluz GR Lucho Mendoza Uy sumalo Chucha Pisándole con toda la camioneta De maquina Gustavo Vilcapona El Renault Clio R3 Es el moderno ¿Quién es el jefe? Tim Kisorch Ahí está el Cusqueño El Cusqueño Dani Leiva Dani Leiva Pisándole con todo La 202 En el Toyota Atacoma Atacoma El Toyota Atrueno Pisándole con todo Si viene la gente Amigos Que todos Se están acercando Para soñar Amigos Con Tata ¡Hazme un hijo! Ven a tu cárcel No Se viene Santiago Aguayo Pisándole a fondo Santiago Aguayo Chucha Ese Toyota Está bacán Muevo 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 Chucha Muevo No se metan Por favor No se metan Isaac Paniza Partió Isaac Paniza Amigos Ponte acá Ya se viene El tío Paniza En las cámaras De rally racing En las cámaras De automovilismo Mundo Ahí está Mierda Que bestia Isaac Paniza Amigos Con todo Saludando A la gente A la gente Isaac Paniza Todo Vamos Tito Tito ¡Suscríbete al canal!